Estás listo para enfrentar los retos de la vida todos los días. Estás hecho para grandes cosas y lo sabes. Estás preparado para estar a nuestro lado, conocer nuestras tradiciones, avanzar y no volver a mirar atrás. Juntos podemos proteger familias, asegurar futuros, construir sonrisas. Juntos seremos los héroes de esta gran nación. Porque, aunque no será fácil, nosotros sabemos que tienes la fuerza suficiente para enfrentar la situación más adversa. Para superar cualquier obstáculo, para sobresalir y llegar tan lejos como lo imagines. Para conectarte, innovar y transformar el mundo de ser necesario. Sabemos que tienes la fuerza para actuar, avanzar, construir, empoderar. Por eso, queremos invitarte para que unamos fuerzas. Unamos tu esencia humana, hombre y mujer de bien, con nuestra capacidad de aportar para un mundo mejor. Unamos tu talento, personalidad y pasión, con nuestro compromiso de engrandecer a la patria. Unamos tus ganas de cambiar el mundo, con nuestra trayectoria y firmeza. Unamos tus principios y valores, con nuestra vocación de servicio. Unamos tu voluntad, valentía y liderazgo, con nuestro conocimiento, disciplina y poder naval. Unamos tus sueños, con nuestros retos. Unamos tu ímpetu y proyecto de vida, con nuestra hermandad y honor. Cada paso, orden, himno entonado, grado alcanzado y aprendizaje logrado, harán de ti un marino victorioso. Con honor de portar el uniforme de la Armada de Colombia, unamos fuerzas y hazte marino. Embárcate y encuentra un mar de oportunidades. Protegemos el azul de la bandera.